Hola a toda la familia K. Nosotros somos K23. Tenemos la emoción de contarles que vamos a estar en el gran festival virtual Fiesta SK Latinoamericana en coproducción con Perú SK Festival. Todos atentos este 28 y 29 de noviembre. Que nos vean y nos escuchen con toda la energía. Pendientes a las páginas de Sweet Girls of SK y Perú SK Festival para no perderse nada del evento. Y también pendiente a nuestra página de K23. Que nos sigan, nos apoyen y va a estar muy chévere y va a estar genial. ¡Ahí nos escuchamos! ¡Ahí nos vemos!